Buenas tardes a todos. Hola Liliana, ¿cómo estás? Jocabet, Josafat. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es otra sesión de la mesa Trabajo de Campo y Saídas de Prácticas en la Enseñanza de Geografía y es el turno de presentar a la doctora Liliana López-Revy. Ella es doctora en Geografía por la UNAM. Luego os explico un poco los diferentes temas que ha trabajado en sus tesis. Es profesora investigadora titular en tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. También es jefa de área de investigación en el proyecto Gestión Estatal y Sistema Político. Responsable también del área de Sociedad y Territorio en el Doctorado de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Imparte además docencia en el Colegio de Geografía de la UAM. Se va a la competencia. No sé qué imparte y luego lo explicará más tarde. Y su principal línea de investigación tiene que ver con imaginarios y territorio. De hecho, me estaba explicando hace un rato que lo que hizo en la tesis doctoral, que titula Centros Comerciales entre la realidad y la ficción, es casi el punto de partida de su línea imaginaria. Eso nos lo explicarás más tarde si viene al caso. Bueno, yo el tema que ella va a presentar es un poco, es muy abierto, pero tiene que ver con el trabajo de campo. Y yo se me ocurría cuando estaba preparando esta sesión, que de hecho, cuando, imagino que a la doctora Liliana como a mí, cuando estábamos estudiando, nos formaron como exploradores del mundo, como testigos del mundo. Entonces íbamos al campo cargados de libretas, bueno, máquinas de fotos, si tenías que hacer máquinas de fotos, muchos bolírafos lápices para dibujar, pintar y todo, y muchos días por delante. Y nos ponían a explorar cosas que nos parecían absurdas, pero que en definitiva, actualmente es la parte que conforma nuestra geografía. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, desde los años 80 hasta 2020, pues han pasado ya unos 35 años, 40 años de que empezamos a estudiar. Y ahora los temas también se han abierto mucho. Por lo tanto, el trabajo de campo también se tiene que repensar, imagino. Entonces, bueno, bienvenida, Liliana. Cuando quieras empezar, adelante. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Una reflexión sobre el trabajo de campo y qué es lo que implica el trabajo de campo y sobre todas las tradiciones con las cuales hemos acompañado este trabajo de campo, ¿no? Esta herencia en términos de conocimiento que tenemos de diferentes tradiciones para ir a campo, ¿no? Para ir a buscar material para hacer la parte empírica, para hacer la parte de búsqueda de información. Bueno, voy a compartir la pantalla un tantito. Un tantito para mí, ¿no? A ver, me avisan cuando... Ya está, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Y... Pues estás en la segunda... Ok, ya, ya, ya. En la segunda... Bueno, entonces, les decía, ¿no? La idea es un poco compartir y reflexionar con ustedes sobre todas estas tradiciones, ¿no? Que nos han ido abonando para el trabajo de campo. Y bueno, voy a partir. Mi punto de partida va a ser pensar en la geografía como una ciencia que se aboca a describir, interpretar, analizar y representar los procesos terrestres, destacando su dimensión espacial, ¿no? Y en este sentido, lo voy a insistir mucho, el trabajo de campo no es universal, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que es muy importante y es la forma como se vincula la realidad empírica con nuestros marcos explicativos, pero justo por eso, porque es la vinculación de lo empírico con los campos explicativos, es que el trabajo de campo no es universal, ¿no? Porque los campos explicativos son diferentes. Las teorías que nos ayudan a entender las características, las relaciones, los fenómenos, las dinámicas y los procesos que ocurren sobre el planeta están relacionados con la forma como obtenemos la información, ¿no? Cómo recopilamos la información y cuáles son nuestras fuentes. Bueno, pues el trabajo de campo nos permite acercarnos a una realidad y contrastarla con la teoría. Nos permite entender y formular nuevas explicaciones, es una forma de obtener datos y es la forma como obtenemos evidencias materiales que legitiman el análisis académico, que validan lo que se estudió en gabinete. Se trata de una actividad a la cual le viene muy bien la colaboración, ¿no? Se puede hacer trabajo de campo solo, pero siempre la colaboración nos ayuda también a dar unas múltiples perspectivas. Bueno, el trabajo de campo ha desempeñado un papel muy importante a lo largo de los siglos. Es una práctica que no se entendía de la misma forma en el siglo XIX que en el XX o que en el XXI. Y no solo ha cambiado por los instrumentos, las artes, las técnicas y las tecnologías que lo acompañan, ¿no? También ha cambiado por las motivaciones, ha cambiado en los cuestionamientos éticos que lo plantean, en los objetivos que se busca lograr y en la manera como se vincula con el trabajo de gabinete. Pues, es como es una actividad esencial, ¿no? Para la geografía, eso es ampliamente aceptado. Sin embargo, no se suele reflexionar mucho sobre la diversidad de las tradiciones, sobre el carácter no universal de las prácticas y sobre cómo esto está vinculado con las concepciones teóricas y sobre la forma en que se deben, o sea, cuando planteamos un trabajo de campo, debemos tener en cuenta las tradiciones teóricas porque estas son las que van a sustentar, pues, el tipo de, la forma como nos vamos a aproximar con una realidad concreta. Entonces, bueno, por esto a mí me gustaría hacer un recorrido por diferentes perspectivas en las salidas a campo y pensar en la concordancia que hay entre el trabajo de campo y los enfoques teóricos bajo los cuales se ha desarrollado en la geografía. Entonces, de manera particular, vamos a echar una mirada a los viajeros y excursionistas, a la visión posibilista rápidamente, a la propuesta de la geografía radical y algunas aportaciones del humanismo, ¿no? Todo ello considerando que las tradiciones tienen sus antecedentes en el pasado, pero en la actualidad, pues, siguen siendo vigentes, digamos, siguen siendo, siguen siendo la estrategia del explorador y la estrategia posibilista y la estrategia del geógrafo radical y la estrategia del geógrafo humanista siguen estando presentes en el siglo XXI. Bueno, entonces empezamos con hablar un poco de los exploradores y los viajeros del siglo XIX, ¿no? Y en este sentido, pues, fueron emblemáticos Charles Darwin y Alexander von Humboldt, ¿no? En el siglo XIX. Y bueno, por ejemplo, en el siglo XX fue emblemático un personaje, Jack Cousteau, ¿no? En la exploración de los océanos. Bueno, su práctica, su forma de trabajar, fueron experiencias asociadas a la apropiación científica y simbólica del mundo, a la conquista de territorios, al conocimiento del planeta y al desarrollo de la mente humana. En estos casos, la actividad científica consistía en la recopilación, el registro, la identificación y la clasificación. Los viajes de Humboldt iniciaron con el siglo XIX y han sido emblemáticos en términos de expediciones geográficas. Él caracterizaba su método científico como un empirismo razonado. Viajó a las Américas de 1799 a 1804, donde recorrió el continente básicamente a pie, a caballo, en canoa, acompañado de dibujantes, grabadores e impresores, que hacían láminas de animales, de plantas, de códices y de cordilleras. Los preparativos del viaje de Humboldt empezaron en París con la búsqueda y adquisición de instrumentos para medición y para la observación científica. Estos instrumentos tenían que tener la cualidad de ser precisos, de tener precisión, pero por otro lado tenían que ser resistentes para resistir las inclemencias del tiempo. Con el tiempo, él juntó unos 50 instrumentos, muchos de los cuales fueron fabricados específicamente y otros fueron mandados a traer. Y bueno, después se preparó, bueno, se entrevistó con el rey Carlos IV, se entrevistó con otros hombres del ámbito de la cultura y con naturalistas, fue a visitar jardines botánicos, museos de historia natural, ¿no? Y a mediados de 1799, se arrucó y 20 días después llegó a las costas de Benicuil. Jaime Labatida dice, les voy a leer este textual de Jaime Labatida, dice que Humboldt lleva en el viaje una serie de instrumentos científicos precisos en extremo que ha comprado o hecho fabricar por los mejores técnicos de la época. Lo considera una mera prolongación de sus órganos sensoriales y de su inteligencia. Largas y prolijas páginas del primer volumen del Voyage, las dedica a describir el telescopio, el microscopio, el sextante, el teodolito, el barómetro, el higrómetro, el cronómetro, que lo acompañaban en el viaje americano. Se asume en la narración de esta obra majestuosa, ¿no? Él es como el sujeto heroico del relato, ¿no? Y es un científico que mide, que pesa, que determina, que cuantifica y que observa con rigor y con precisión. Bueno, después de hacer toda esta recopilación de datos, es muy importante, y esto va a ser como un antecedente a uno de los métodos que vienen después, pues el acto de narrar, denunciar, ¿no? No solo recorrer, sino después saberlo narrar, ¿no? Saber escribir al respecto. Y en eso, bueno, pues, un volteó, tipo, 30 años después, ¿no? Al escribir sus hallazgos en el continente americano. La exploración geográfica también fue importante como una base fundamental para sostener el anarquismo en el exilio. Federico Ferretti nos cuenta que Eliseo Reclude encontró en la obra La Nueva Geografía Universal una forma de emancipación y de sustento económico para los compañeros que habían sido exiliados después de la Comuna de París. En los 19 volúmenes de esta obra enciclopédica, ¿no? Que fueron editados entre 1876 y 1894, era la obra más importante de geografía del momento, ¿no? Y aunque estaba firmada solo por Recluse, había una red de colaboradores anarquistas, entre los que estaban Charles Ferro y Metricos y Jopotkin y con su hermano Elie Recluse, ¿no? Que, digamos, este recuento de los viajes de exploración fue muy importante para el sustento económico de los anarquistas. Y bueno, ¿qué nos cuenta Eliseo Reclude de Humboldt? Humboldt, les voy a leer, esto es textual también de la obra de Reclude, dice, El viaje de Alejandro de Humboldt entre 1803 y 1804 se ha calificado de segundo descubrimiento de México. No visitó, es verdad, el gran explorador de todas las partes ya conocidas de Nueva España, pero supo coordinar con sagacidad los itinerarios de sus antecesores, comparar los unos con los otros, sacar de ellos al menos por lo tocante a la región de Meseta la verdadera forma del relieve mexicano. Estudió los fenómenos físicos, sus erupciones de lava y sus manantiales, el escalonamiento de sus climas y de su flora, la dirección y la intensidad de los vientos que soplan en esa parte del planeta, la abundancia de las lluvias que riegan y las variaciones de sus corrientes magnéticas. En fin, comparó los recursos mineros, agrícolas e industriales de México con los de otras comarcas. Y fijó, por decirlo así, el valor relático del país en conjunto del mundo civilizado tras el largo sueño que el régimen del monopolio absoluto había impuesto a México. La obra de Fumbold fue una especie de revelación, puso de manifiesto lo que podía llegar a ser la colonia española el día de la emancipación ya cercana. Bueno, la exploración geográfica en México fue interrumpida por la guerra de independencia, digamos, la exploración geográfica de los extranjeros, fue interrumpida por la guerra de independencia y sin embargo, al finalizar la lucha armada, pues varios viajeros regresaron, martillo en mano a seguir los casos de Fumboldt y a explorar las regiones mineras y montañosas del país. Bueno, en 1833 se fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para estudiar el territorio. Eran tiempos muy complicados, ¿no? Si ustedes recuerdan, había conflictos entre liberales y conservadores y la asociación fue muy hábil para adaptarse y sobrellevar estas circunstancias. Colaboró con diferentes gobiernos y logró superar fuertes crisis. Una de ellas fue cuando Benito Juárez le suspendió las actividades en reprimenda por colaborar con los franceses. Entre los logros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística está la elaboración de un mapa general más detallado que el de Fumboldt que sirvió de bases para los atlas de García Cubas. Luego hicieron otros trabajos como el levantamiento trigonométrico del Valle de México que hizo Barrubias, Orozco Iberra y Pimentel se abocaron a la distribución de los indígenas y sus procedencias, etc. Humboldt, de hecho, Humboldt y Darwin siendo Humboldt el primer extranjero son parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística siendo Humboldt el primer extranjero en pertenecer a esto. Bueno, Humboldt tuvo una gran influencia en Darwin, ¿no? Y Darwin es el otro personaje emblemático de los viajes del siglo XIX, ¿no? Se embarcó en 1831 a bordo del Beagle en un recorrido por Ciudad América que hizo cinco años, ¿no? Empezó con la costa oriental luego la Tierra del Fuego la costa occidental y, bueno, finalmente regresó a Inglaterra. Y durante este tiempo el naturalista estudió la geología las plantas, los animales y los pueblos de la región. Pues, ¿qué hacía? Hacía recolectar, ¿no? Básicamente, recolección, clasificación y catalogación de especies. Y eso le otorgó una base empírica a la argumentación teórica de Darwin desde la lógica del positivismo, ¿no? De Simononico. Bueno, en el siglo XIX la actividad científica más reconocida era la exploración, la colección y la clasificación de información. Las expediciones eran en gran parte financiadas por las sociedades geográficas de la época. Fueron muy importantes la Royal Geographical Society de Londres, ¿no? Y la American Geographical Society de Nueva York que luego fue la que impulsó la revista de National Geographic que se impulsó en el siglo XX. Bueno, todo esto, lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que reconocer que desde perspectivas variadas y diversas el primer paso en la investigación científica es la observación de los objetos o fenómenos que nos interesa entender y explicar. Y para el conocimiento geográfico eso implica viajar, recorrer, observar, registrar, hacer levantamientos, en ocasiones recolectar imágenes, objetos, anotaciones para después catalogar, encontrar patrones, semejanzas, diferencias que nos permitan caracterizar, clasificar y luego interpretar y analizar. Los viajeros durante siglos eran quienes recolectaban las evidencias que fundamentaban en gran medida el conocimiento producido. Pues de ahí el valor de las narraciones de viaje y de los dibujos y pinturas asociados a ellos. Si bien la obra de arte no suele valorarse mucho desde el punto de vista científico, sí se ha reconocido en ella la capacidad tanto de observar objetos, digamos, para pintar tengo que observar, ¿no? como la capacidad de representar estos objetos. Las expediciones de los geógrafos y naturalistas estuvieron acompañados no solo por cartógrafos, sino también por pintores en el siglo XIX, y en el siglo XX, pues ya se incorporaron los cartógrafos y los camarógrafos. Bueno, la exploración geográfica no solo se desarrolló en tierras lejanas desde el punto de vista europeo, ¿no? Muchos autores decimonónicos se implicaron en la exploración del propio país, ¿no? Y de sus propios lugares. Y obtenían información. Se hacían itinerarios científicos que llevaron a muchos valles, montañas, ríos y por otros lugares. Y para el resto de los ciudadanos, digamos, no académicos, algo semejante ocurría con el expulsionismo, que era una actividad que tenía un cierto paralelismo con la ciencia, porque también implicaba una apropiación territorial del paisaje y de los alrededores. Y también implicaba la contemplación, la recolección, la catalogación de especies locales y que otorgaba a los aficionados de ciertos conocimientos. Las dos actividades, la exploración y el expulsionismo, tuvieron un papel muy importante en la configuración de los nacionalismos. Porque la unión territorial muchas veces se justificaba con elementos culturales, con el paisaje. Más allá del conocimiento científico, se asociaban valores patrios con el territorio, con sus paisajes y con su belleza, con los lugares y con la vinculación emocional que los habitantes hacían con la región. Aquí, un poquito más adelante, les voy a poner unos paisajes de Tequila, Jalisco. Y bueno, ese sería un ejemplo, ¿no?, de los paisajes que para México están fuertemente vinculados con el nacionalismo y por lo tanto con la apropiación territorial en términos identificados. El trabajo de campo pasó como una tradición empírica para la disciplina universitaria, aunque la institucionalización tal vez empezó con las sociedades geográficas de manera muy importante, poco a poco se fueron incorporando las universidades a esta institucionalización del conocimiento que es recuperado y a partir de este trabajo de exploración. El trabajo de campo fue un modelo que se estableció como un complemento a la labor de investigación desarrollada en Gabinete y implicaba describir y representar la superficie de la Tierra, saber lo que hay en ella, inventariar, validar empíricamente a través de, pues, otra vez, especímenes, colecciones, dibujos, fotografías. Y se trataba de dar cuenta Bueno, en este sentido, y como decimos antes, las sociedades geográficas promovieron ampliamente el levantamiento de información geológica, geomorcológica, hidrológica, climática de flora y fauna y humana, así como la recolección de ejemplares, la clasificación y sistematización, y luego la representación, pues, cartográfica principalmente. Hasta finales del siglo XIX, existían casi un centenar de sociedades geográficas, ¿no? Destacaban las de París, Berlín, Londres, México, Frankfurt, Brasil, San Petersburgo, Florencia, Madrid, Lisboa, etc. Los congresos geográficos internacionales de finales del siglo XIX reunían a naturalistas, geólogos, geodestas, etnólogos, viajeros, exploradores, bueno, todo tipo de personajes botánicos, ¿no? Especialistas de fenómenos físico-ambientales, con geógrafos interesados en la historia, en el comercio y en la estadística. Y fue como se fue conjuntando todo el conocimiento. Las primeras cátedras de geografía en las universidades europeas y estadounidenses las ocuparon personas con formación naturalista, excepción de Francia, donde la tradición histórica fue predominante. La exploración geográfica perduró a lo largo del siglo XX, aunque no con la fuerza que tuvo durante la época de los imperios coloniales. Sin embargo, el conocimiento de los territorios nacionales y la producción de la cartografía correspondiente fueron tareas importantes que se desarrollaron en diferentes países. Bueno, la exploración geográfica fue tan importante para la disciplina decimonónica que continuó por el siglo XX, ¿no? Y yo creo que ahora, en el siglo XXI, hasta que fuimos interrumpidos por la pandemia, tendremos que enfrentar las nuevas formas de exploración geográfica. Ahora tenemos otro instrumental, otras formas de fascinación por la superficie de la Tierra, ¿no? Ahora se incorporan los medios audiovisuales. Antes, la divulgación se transmitía por folletines y revistas y ahora muchas de ellas se ven requeridas por documentales televisivos, ¿no? Es muy importante, ha desempeñado un papel muy importante el avance tecnológico, porque replanteó las formas de explorar el planeta. Pero bueno, nos regresamos un poco, ¿no? Y a principios de la primera mitad del siglo XX, la tradición empírica continuó con los estudios regionales y los estudios de paisaje. Entonces, describían los lugares y sus características y se vinculaban los elementos, ¿no? La geografía consistía en adaptar la tradición europea de la exploración, la descripción y la clasificación de los territorios, ¿no? Y desde el punto de vista metodológico, el trabajo de campo de aquella época era principalmente el de la observación y registro de los elementos del país. Y bueno, esa visión, por un lado, se piensa que fue superada. Y por otro lado, hemos perdido una gran capacidad de observación con respecto a estos geógrafos de principios del siglo XX, ¿no? Que tenían, pues, el ojo mucho más educado, ¿no? Mucho más agudo, para identificar cosas con ver el paisaje. Bueno, les decía, ¿no? Que en este sentido, la educación académica y la experiencia previa es muy importante, ¿no? Es muy importante porque otorga experiencia y capacidades para observar. En esos tiempos, a principios de 100 años, no se buscaba la opinión de los habitantes locales en vínculo con los habitantes locales. Se reducía a gestiones para el apoyo logístico de estos trabajos de campo, pero todavía no eran los tiempos en que se masificaban las entrevistas y las entrevistas. El trabajo de campo fue muy importante para otorgarle a la investigación geográfica el sustento empírico, que equivalía al laboratorio de la física y la química y la biología, ¿no? De ahí se obtenía información, se validaban las hipótesis y se suponía que había una correspondencia entre lo que se encontraba en terreno y el conocimiento de la realidad, ¿no? Y bueno, aún hoy se reconoce la observación como el principio de la investigación geográfica. Como resultado, en aquella época, se hacían monografías donde se hacía descripción de las características críticas de una región complementadas con la descripción de la estructura de población y con las actividades económicas. Y aquí es donde les traigo el ejemplo de tequila jalisco, que les mencioné antes, también considerado como en los espacios de identidad. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí, no? Tenemos una región que tiene un cierto clima, un cierto tipo de suelo y por lo tanto se favorece cierto tipo de producción económica, ¿no? que es el agave, ¿no? Y luego el agave se va a la fábrica y se produce tequila. Y bueno, en tiempos más recientes, pues este paisaje agavero lo que produce son turistas, ¿no? Turistas y un espacio, un espacio turístico. Después, a mediados del siglo XX, surge la llamada revolución cuantitativa en geografía, ¿no? Con un enfoque matemático donde se le da más importancia a los estudios estadísticos y donde poco a poco se empiezan a incorporar las nuevas tecnologías. Entonces, aquí es muy importante, o sea, seguimos observando, pero lo que es importante de la observación es, pues, cómo cuantificar, cómo clasificar, cómo medir lo que se viene encontrando, ¿no? Entonces, hay que convertir lo que encontramos en campo, lo que encontramos sobre la superficie terrestre en datos que alimenten a modelos espaciales, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una simulación de diferentes rutas de un huracán, ¿no? Y, bueno, tenemos otros una sobreposición de mapas y donde se ven como diferentes formas de modelar el mundo, ¿no? Pues, el mundo real. En términos del trabajo de campo, entonces, fue muy importante la sistematización, la recopilación de datos que se puedan cuantificar y empezó a hacer muy importante el uso de impuestas para el manejo estadístico de la información. ¿no? Bueno, esta otra imagen otra imagen de un encuestador. Después viene un giro en la geografía, ¿no? Todo un cuestionamiento por parte de la geografía radical y que empieza a incorporar, bueno, a decir, bueno, empieza a cuestionarse sobre todo la finalidad del trabajo científico, ¿no? En su poca capacidad de transformar la realidad. Aquí, la figura paradigmática, ¿no? Una figura muy emblemática es la figura de William Bunge y de sus expediciones geográficas. Él recupera la idea de la exploración y le da totalmente otro sentido. Bueno, él lo aplicó para trabajar en favor del barrio negro de Fitzgerald en Detroit, donde se asoció con una joven líder local que se llamaba Gwen Warren y las exposiciones geográficas en este contexto se desarrollaron en un contexto totalmente diferente de aquel al que se le asociaba en el siglo XIX. Ahora se vinculaban con lo social, con lo urbano y también implicaban un compromiso político explícito en favor de los grupos subalternos que eran los habitantes de Caló. Mattson nos dice que William Bunge se puso primero a disposición de las organizaciones comunitarias ya existentes. Se puso a recolectar información, a reconstruir la historia del barro y él mismo, bajo la dirección de la comunidad, utilizando y desarrollando este conocimiento colectivo, empezó a enseñar a los geógrafos populares y espontáneos de manera informal ciertos métodos geográficos y cómo utilizarlos en la lucha para la conservación y protección de su barrio, que se hallaba a merced de los urbanizadores y propietarios. Aquí les puse unas imágenes del libro de Fitzgerald, ¿no? Es un libro donde se aborda la historia del barrio desde antes de su poblamiento y reconstruye las diferentes etapas de su transformación desde los pioneros, la formación de las granjas hasta la fuerte urbanización como parte de la ciudad de Detroit. El libro está escrito en forma simple con la finalidad de que pueda ser leído por los actores sociales del barrio y no únicamente por los académicos. Tiene un formato que combina diferentes lenguajes y eso le permite ser más accesible a los habitantes del lugar, que deberían ser los más interesados en lo que ahí se presenta. Entonces, la voz de Bunge se combina con entrevistas, con fotografías, con mapas, con gráficos. Bueno, la figura de Bunge ha sido una figura muy fascinante y controversial entre los geógrafos porque, bueno, fue autor de libros que fueron muy influyentes en la disciplina y que pertenecen a posturas antagónicas, ¿no? A final de los 50 fue representante y promotor del enfoque científico, ¿no? De la revolución científica, fuertemente vinculada al intentamiento matemático y luego fue de los que cuestionó que las matemáticas parecían no dar respuesta a la violencia y al conflicto que se estaban viviendo en los libros. Las expediciones geográficas se formalizaron a través del Detroit Geographical Expedition and Institute que estaba vinculado a la Universidad de Michigan y en un principio eran trabajos de campo hechos por geógrafos blancos académicos y estudiantes que se adentraban en esta tierra incógnita de los barrios negros. Sin embargo, después se rechazó la idea de que se convirtiera en un bollerismo académico o en otras formas de colonialismo. Entonces se decía que tenía que ser un proyecto pedagógico donde se vincularan los residentes y protagonistas para la transformación del territorio. Bueno, entonces de manera, a partir de esos trabajos se hicieron cursos para los habitantes de los barrios bajo un esquema controlado por la comunidad y bueno, la iniciativa funcionó hasta que hubo un rompimiento entre Junge y la Universidad de Michigan. Uno de los resultados más importantes fue un proyecto de descentralización escolar. Después, bueno, él se fue a continuar sus expediciones geográficas a Canadá. Pero lo que es muy importante recuperar de esta visión es pensar el trabajo de campo desde un activismo político y desde recuperar las condiciones, digamos, recoger, pues, cuáles son las condiciones materiales a partir de las cuales se configura el espacio, a partir de las cuales se configura el territorio humano. La siguiente corriente que me gustaría comentar es la del humanismo. El humanismo surge un poco como una crítica al objetivismo y al realismo, ¿no? A esta visión de la realidad está fundamentada en la fenomenología y la hermenéutica y es cuando empezamos los geógrafos a recuperar de una manera muy importante las formas de trabajo de campo que eran mucho más extendidas entre los antropólogos. se empieza a cuestionar las objetividades, ¿no? Digamos, no es una, en las corrientes anteriores había, digamos, una realidad objetiva y cuando íbamos a trabajo de campo era lo que teníamos que recuperar y aquí se pone mucho énfasis en las objetividades y en que no es solo, digamos, el trabajo de campo no implica solo los objetos, fenómenos personas que están sobre la superficie del terrestre sino también implica la mirada del investigador. Se hace un reconocimiento de que hay una diversidad de mirada según quien hace la observación, ¿no? Aquí les pongo ejemplos en dibujos porque en texto que nos tardaríamos mucho, ¿no? Pero como un mismo lugar es observado y representado de manera diferente según la mirada, ¿no? Aquí está otro ejemplo, ¿no? De diferentes miradas de una misma fuente. Y bueno, aquí les quiero contar, quiero recuperar como ejemplo es un investigador de la UAM Xochimilco que se llama Vicente Guzmán que él es acuarelista, ¿no? Estas pinturas que ven aquí son muchas por Vicente Guzmán, ¿no? Y también tienen una imagen donde se ve él y él una forma de aproximación que tiene Vicente a campo dentro de los métodos cualitativos es que llega a un pueblo, se sienta en la plaza, ¿no? Se siente en algún lugar y empieza a dibujar y la gente pues empieza a acercar para ver qué está haciendo y le empieza a comentar de sus dibujos y le empieza a comentar de sus observaciones y es así como él va pues se va vinculando con diferentes personas de la comunidad y como termina después haciendo sus entrevistas se empiezan bajo esta perspectiva se recupera ¿no? el hacer etnografías ¿no? el trabajo de campo todo lo que tiene que ver con la observación ¿no? hacer un registro mucho más sistemático de las observaciones los diarios de campo se empiezan a incorporar como estrategias ¿no? como instrumentos para el trabajo de campo las entrevistas ¿no? pongo esta imagen por lo de la cámara complicada ¿no? que son entrevistas donde ya la tecnología empieza a permear ¿no? las entrevistas donde pues a diferencia de la encuesta no da igual quién hace la entrevista ¿no? ya empieza a ver un vínculo entre el entrevistador y el entrevistado y se ve permeadas las subjetividades de ambos empieza en estas últimas épocas empieza la otro tipo de reflexiones la reflexividad y la posicionalidad que quiere decir pensar en el papel del investigador en la posición que tiene el investigador en cómo la postura o la posición del lugar desde donde el lugar de la iniciación también se dice ¿no? el lugar desde donde estamos investigando y desde donde estamos representando cómo influye en nuestro objeto de estudio y bueno en las últimas épocas también se ha habido una aportación muy fuerte en términos de ética ¿no? de cosas que antes no se cuestionaba la ética del trabajo de campo que tiene que ver con reflexiones sobre cómo nos acercamos a la gente en el campo ¿no? a los habitantes de los lugares ¿no? bajo qué discurso cómo regresamos la información cuál es el sentido de la investigación ¿no? se habla mucho se hace una crítica mucho en los últimos años en las que se habla del extractivismo académico es decir de ir a los lugares nada más a sacar información ¿no? Información digamos esto sería como reflexiones que tienen que ver con una línea que hizo presente William Bunkett ¿no? y que desde otras tradiciones también se recupera y que son reflexiones muy importantes bueno nada más para terminar ¿no? aquí en esta diapositiva de la luz recopilar que lo que quiero decir con todo esto es que el trabajo de campo no es una práctica monolítica ¿no? que nosotros hagamos ¿no? y que tiene que ver con quiénes somos como investigadores en dónde nos ubicamos desde qué posturas y que todo eso va a permear cómo recogemos la información qué tipo de técnicas usamos con qué instrumentos recogemos la información no es algo que esté separado de la parte teórica ¿no? a veces muchas veces cuando se habla de metodología la gente confunde la metodología con los métodos de obtención de información eso es la forma como recogemos la información pero eso está vinculado a una postura metodológica y a una postura y bueno pues muchas gracias Muchas gracias Liliana por la plática muy interesante creo que has hecho un panorama muy claro de las diferentes posiciones cómo ha ido variando la posición y el tipo de trabajo de campo que se practica a partir de los principios en los que se parte principios teóricos conceptuales ¿no? de cómo se posiciona el geógrafo frente al lugar frente a las personas frente a lo que va a observar lo que está trabajando creo que ha quedado muy claro creo que ha sido muy interesante pero mira yo tengo mis dudas mira yo la verdad ah bueno te cuento también que me parece que ha entrado la doctora Paula Soto que nos puede ayudar también a hacer reflexiones más profundas que las que pueda hacer yo te quería comentar Liliana lo siguiente yo estoy de acuerdo con esa deriva esa deriva de la geografía o esa evolución si quieres llamar de la geografía pero yo un poco creo que es igual que la pintura ¿no? yo creo que el pintor ha de aprender a pintar primero pintar cosas que se observan realmente no sé ahora tengo aquí la botella de agua hay que dibujarla perfectamente hay que aplicar las técnicas correspondientes hay que ser clásico en la forma de pintar para luego ir evolucionando hacia la pintura moderna porque si no te encuentras pintores que no han pasado por la etapa clásica y llegan a la a la pintura moderna hiper abstracta que dices caray ¿y eso qué significa? ah bueno lo que usted quiera ¿no? hombre no sé yo por ejemplo ir a no sé me acuerdo fui al al museo del Guggenheim en Bilbao ¿no? y en aquel momento había uno de los pintores más famosos del actuales ¿no? entonces uno de los cuadros que exponía estaba pintado de un color amarillo amarillo no sé amarillo medio beige ¿no? pero todo el cuadro era amarillo beige y abajo no sé no recuerdo el título de que ponía ¿no? pero me acuerdo que me quedé así ostras y esto o sea una tela pintada eso puede ser un cuadro ¿no? entonces un poco a veces la geografía yo no es que dude de los profesores de los investigadores actuales pero de repente me quedo con con el ahí y dices a ver y usted para explicar lo que dice usted ahora hizo lo que se tenía que hacer antes es decir describir las cosas observar las cosas una cosa que has dicho tiene que ver con la observación yo también soy consciente de que al menos mis estudiantes son menos observadores de lo que somos nosotros y yo soy menos observador de lo que eran mis maestros y la capacidad explicativa que tenían mis maestros no la superó ni de lejos y desde luego imagino que mis estudiantes tampoco no sé ¿tú cómo entiendes esta evolución de la geografía? no sé si es evolución o es digamos son diferentes perspectivas ¿no? en la que enfatizamos en diferentes cosas porque yo bueno yo creo que sí ha habido un adelanto en esta reflexión en términos de una postura de extractivismo y colonialismo y apropiación territorial el conocimiento a empezarnos a cuestionar los vínculos que tenemos con las comunidades donde vamos a preguntar y creo que ahí ha habido yo sí creo que hemos sí creo que hemos empeorado en la capacidad de observación sí creo que hemos empeorado bueno estamos digamos el ha sido bueno que a lo mejor le demos menos importancia a la a la descripción pero eso viene vinculado con que tenemos menos capacidad de descripción porque siempre vamos a partir de la capacidad de descripción ¿no? ahora pretendemos no quedarnos en la descripción e interpretación sino llegar al análisis pero sí hemos perdido nuestra capacidad de descripción y bueno yo no sé si es posible pero sí sería ideal que pudiéramos ganar cosas sin perder las anteriores pero lo que nos muestra el camino es que ganamos unas cosas y vamos perdiendo vamos perdiendo otras ¿no? y aquí tiene que ver con pues a qué le estamos dando más importancia ¿no? también supongo que habrá quien se pierda en la tecnología ¿no? y entonces ahí también es otra forma de perder capacidad de observación yo no sé si les ha pasado pero luego es común ir a ver los museos y la gente que en lugar de ver la obra a ojo simple la ve a través de la cámara ¿no? entonces no es que vea la pintura y luego le tome una foto no es que ve la pintura a través de la foto y de la cámara y luego se pasa la siguiente pintura con la cámara ¿no? entonces de repente empiezan a pasar estos procesos en los que nuestra capacidad de observación se ve mediada por la tecnología y la tecnología tiene sus ventajas pero también es cuando uno tiene la posibilidad de ver a estos geógrafos que podríamos decir que son anticuados y tradicionales y de repente ver que tienen una capacidad de observación que no tenemos ya nosotros ¿no? yo no sé no sé si es excluyente ¿no? en términos de evolución o es que en eso tenían centrado su energía pero creo que hemos ganado muchas cosas y también creo que hemos perdido muchas cosas bueno a ver tenemos aquí en la escena tenemos varios estudiantes y seguramente en el Facebook tenemos más estudiantes que nos están escuchando y seguramente podrían decir lo suyo con respecto a estas opiniones tuya y mía ¿no? pero bueno sería interesante no sé si hay preguntas no sé ¿hay preguntas Josafat o Jocabet? no no hay preguntas uy que triste todavía no todavía no yo quería preguntarte Liliana hemos estado ya en la tercera sesión de estos jueves geográficos discutiendo la cuestión del trabajo de campo en la geografía de alguna forma el trabajo de campo ha estado más vinculado o está más asociado a la labor investigativa yo quería preguntarte en términos pedagógicos ¿cómo ves tú la relevancia del trabajo de campo como esta instancia pedagógica que sirve en distintos planos a los estudiantes acercarse a distintas realidades y además si es que hay otra cosa que ha estado en las distintas sesiones si hay una diferencia entre salida de campo y trabajo de campo yo no sé si tú ves alguna diferencia ahí bueno yo tal vez haría la diferencia en términos de que salir al campo es algo más genérico ir y hacer un recorrido tal vez trabajo de campo a lo mejor ya implicaría la recopilación de información en talidad campo lo vería como más genérico bueno yo creo que sí bueno aquí viene mi experiencia personal porque para mí el trabajo de campo fue fundamental cuando yo estudié es una lástima que bueno con el tiempo se fueron reduciendo las prácticas de campo por cuestiones de seguridad ¿no? por cuestiones de presupuesto y bueno y ahorita por la pandemia ¿no? pero yo tuve experiencias en trabajo de campo que eran sustituibles con lo que nos decían en clase ¿no? yo me acuerdo en clase de su morfología pues nos decían de la erosión y pues sí la erosión y así funciona y todo y me acuerdo mucho nos llevaron una práctica en la cuenca oriental y de repente estábamos ahí yo creo que lo hacían a propósito de llevarnos en la ciudad de lluvia ¿no? de repente estábamos estábamos ahí y de repente se soltó una lluvia muy fuerte y vino una crecida de río y bueno a mí me quedó la erosión muy clara los procesos de erosión y el paisaje que estaba viendo me quedó muy claro en una tarde ¿no? mucho más claro de lo que me había quedado en un semestre en la en la en la en la facultad le contaba a Pérez también de una una práctica de campo que yo supe que fue muy muy rica con un profesor que tenemos que se llama José Luis Coronado que de hecho la primera lámina que pongo que es la del camión de redilas es de esa esa práctica de campo en el cual nos llevó al volcán Chichonal ¿no? y era se llamaba Geografía de México la materia entonces era nos vamos a ir a Chichonal y a cada quien a ver qué investiga ¿no? entonces cada quien tenía que hacer pues desde su proyecto ¿no? de yo lo que quiero conocer es X o Y ¿no? y luego te llevaba a campo y ahí en campo hacías tu trabajo de campo ¿no? y regresabas a entregar el proyecto fue un trabajo de campo maravilloso porque el compañero de al lado se estaba nada más fijando en los plátanos y la otra se estaba fijando en la propaganda política y el otro estaba con que si las cenizas y que si la este fertilidad de las cenizas y el otro estaba y cada quien estábamos en un mismo lugar y yo creo que es algo que es pues es muy geográfico y es esta diversidad de enfoques y esta el poder relacionar la lluvia con lo político ¿no? o las nubes y la economía ¿no? y este y entonces teníamos a cada uno de los compañeros fijándose en cosas muy diferentes muy muy diferentes y entonces uno veía cosas que de otra manera no hubiera visto o sea yo no me hubiera fijado en los plátanos y no tuviera el compañero que estaba ahí duro y darle con que si que si el plátano que si este tiene bolsa y este no tiene bolsa y que si este lo ¿no? y entonces la capacidad de observación de esa práctica de campo fue mucho más fuerte por los compañeros ¿no? no tanto por el profesor sino por la por la diversidad de intereses de los compañeros y luego bueno algo que es yo creo que es un tema muy importante también que no toqué pero que yo creo que es un tema que tiene que tocar es el azar y la casualidad ¿no? y merendipia ¿no? que le llaman y las cosas que uno encuentra cuando va a campo y que no estaba buscando ¿no? y que cuando vas a campo les digo si estás en gabinete dices no esto no es lo que quería y pasas la página y te vas a buscar lo que querías ¿no? y en campo pues de un modo ahí está y hasta que no pase no pasó ¿no? y de repente te encuentras en pues en lugares o en situaciones que no estaban dentro del plan y que al final de cuentas te dan información ¿no? y que al final de cuentas te dan otra visión de 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 lo que estás estudiando ¿no? entonces yo sí creo que el trabajo de campo es insustible y que no es una pena que una lástima que pues que ahorita no podamos hacer trabajo de campo y que las salidas a campo se hayan reducido por diferentes motivos ¿no? Sí y la pregunta Irina entre que esperamos y si hay algunas preguntas o intervenciones este ¿tú cómo organizas? ¿tú haces salidas de práctica o trabajo de campo con tus estudiantes ¿cómo las organizas? ¿qué qué estrategia empleas? el día pasado por ejemplo con Luthier Brenner le preguntaba bueno ¿y tú ¿explicas antes o no explicas? ¿o dejas que ellos expliquen? o sea ¿cuál es la estrategia que usas tú para tus prácticas de campo? No yo creo que nos ponemos de acuerdo con con algunas como elementos comunes o sea como como ciertas bases y yo dejo como mucho más libre ¿no? eh tuve una experiencia muy bonita hace muchos años en la cual en la la UAM estábamos era el tronco internacional entonces eran chavos de diferentes carreras y estábamos viendo sobre el popocatépetl ¿no? cada quien veía lo que quería ver el catépetl y entonces sabía quién quería ver pues la cuestión de riesgos y quien estaba viendo las leyendas y quien estaba viendo desde el punto de vista médico las cenizas y eso y entonces bueno después de trabajo de campo vino vinieron unas erupciones del el catépetl y era en ese mismo trimestre ¿no? los chavos veían en las noticias de la gente que no quería evacuar y me decían es que vemos en las noticias que dice que la gente no quiere evacuar pero nosotros ya platicamos con ellos entendemos por qué no quieren ¿no? y eso eso a mí me pareció como muy bonito ¿no? pero si no no creo que yo soy más como de que trabajemos juntos a ver y otra cosa bueno no sé si hay preguntas todavía comentarios bueno otra cosa mira has mencionado al principio a Humboldt y yo la verdad que Humboldt es de los geógrafos bueno naturalistas más bien que a mí me llaman mucho atención porque en él se mezclan varias cosas que ha marcado la geografía de manera radical a menos las primeras etapas de la geografía que en la etapa se pica cien años ¿no? y es el tema de la observación ¿no? sí que has hecho referencia al montón de instrumental que llevaba ¿no? y llevaba muchísimos instrumentos porque no le cabía en la cabeza que no se pudiese bueno que se pudiese hablar del frío pero sin medirlo ¿no? si hablo del frío tengo que poner un número al frío ¿no? y si digo algo sobre la composición del aire tengo que tomar muestras del aire para luego analizarlas y lo hacía ¿no? era parte de su trabajo ¿no? pero junto a estas observaciones clarísimas de perfecto ilustrado ¿no? él también sentía y además no solamente sentía sino tenía emociones y en algún lado lo tengo escrito cuando decide ascender prácticamente en solo a un volcán que está al lado de la capital de Quito ahora el capital de Ecuador Quito ¿no? el Rucupichincha sube prácticamente en solo se pierde cae se vuelve a recuperar ¿no? y dice estoy pasando bueno no lo dice pero lo expresa estoy pasando miedo atroz porque ¿dónde estoy? esto parece el infierno ¿no? y entonces al mismo tiempo que había la observación estaba la la explicación de las cosas ¿no? y la emoción con respecto a todo lo que estaba viviendo en aquel entonces entonces de alguna manera parece como si los gráficos esta parte emotiva o parte de las sensaciones las dejaran de lado y entonces empezaron a ser más racionales en las observaciones no sé si estás de acuerdo con ese aspecto que estoy bueno efectivamente eso tiene que ver con el sobre todo con el realismo ¿no? con el objetivismo y el realismo pero es justo yo creo que a partir del humanismo y de lo que viene después pues el intentar recuperar la parte subjetiva y tiene que ver con la posicionalidad y tiene que ver con la reflectividad que sí es muy importante recuperar las sensaciones ¿no? las sensaciones también son información ¿no? también son son parte digamos si estamos pensando que el la mirada del investigador tiene que ver o tiene que ver con el objeto de estudio pues las emociones son parte de la mirada ¿no? yo no puedo ver igual un lugar digo a ver ahorita en términos de la inseguridad ¿no? si me voy a meter a una zona peligrosa pues yo no veo de la misma manera ¿no? yo no puedo mirar de la misma manera que si estoy enfocada y tranquila ¿no? si genero empatía o no genero empatía con con los habitantes o con las personas con las que estoy entrevistando pues también importa ¿no? también importa y yo yo creo que pues una forma de de ubicar la investigación en en su lugar ante el lector pues es decir claramente todas estas cuestiones ¿no? porque entonces le permite al lector interpretar claro que eso no es ampliamente aceptado ¿no? y también hay que saberlo hacer ¿no? es bien complicado hasta dónde estás dando un registro de tus emociones y hasta dónde es el chisme de tus emociones ¿no? este son son líneas que son pues un poco difíciles ¿no? de de trazar ¿no? hasta dónde la emoción es información y hasta dónde deja de ser información sí creo que a la hora de la recopilación de información habría que registrar ¿no? y es muy importante registrar los problemas luego en la representación ¿no? saberlo saberlo ubicar en la representación o en el análisis pero al mismo tiempo las fotografías que se toman los dibujos el mismo Vicente Guzmán que mencionabas ¿no? se pone en un lugar concreto de la plaza ¿no? elegir el punto de vista siempre es importante ¿no? o tenerlo en cuenta al menos ¿no? me puse aquí porque por alguna razón ¿no? sí me puse aquí no sólo físicamente sino también en la investigación claro que eso nos explica y siguiendo esa línea Iliana de la posición desde el lugar 2D121B ¿tú crees que las diferencias de género en el trabajo de campo ¿hay diferencias de género a la hora de pensar y de hacer el trabajo de campo? por supuesto ¿no? por supuesto hay un ejemplo que a mí me encanta ¿no? que es esto hace muchísimos años era una una geógrafa que se llama Luisa Soto que ella hizo un trabajo de campo en un pueblo muy pequeño de Michoacán y hizo el trabajo de campo ahí porque de ahí era su mamá y su familia era la de ahí y ella trabajaba migrantes legales bueno migrantes a Estados Unidos ¿no? los migrantes y trabajaba la migración y retorno ¿no? cuando se iban legalmente y regresaban ella no trabajaba nada que ver con género ¿no? era sólo la migración era su tema y entre las cosas que encontró es que ella decía que el género era determinante a la hora de buscar información y de hacer las entrevistas porque a pesar de que eran sus parientes lejanos los del pueblo ella no se comportaba como mujer ¿no? ella venía de la ciudad y se comportaba pues más como se comportan los hombres que se comportan las mujeres y entonces las mujeres no la reconocían como mujer y los hombres obviamente tampoco lo reconocían como hombres ¿no? como hombre ¿no? y entonces ella encontraba en que eso era un pues era una barrera pues para hacer su trabajo de de campo ¿no? entonces sí creo que es muy importante ¿no? y tiene que ver es también parte de la de la posicionalidad ¿no? la forma como yo me veo como yo sí pues cuando me perciben tiene que ver con las respuestas que voy a obtener con las respuestas no me refiero a la respuesta a la pregunta sino la respuesta al trabajo de campo ¿no? a la aproximación a la gente no sé si hay todavía preguntas ¿no? ¿preguntas todavía? ok hola buenas tardes yo quiero que una pregunta comentario a Giovanni Giovanni una tarde doctora Liliana tengo solo una una duda bueno perdón perdón me perdí me perdí un poco este ok otra vez me perdí un poco sí hola doctora Liliana buena tarde mi pregunta es respecto a la parte tecnológica en campo sabemos que si bien la tecnología facilita el trabajo de campo en ciertos aspectos a lo mejor en rapidez o dependiendo si no es algo académico tal vez en costos pero en el caso de la docencia con los alumnos usted considera de alguna forma o si hay alguna diferencia en el aprendizaje que los alumnos obtienen en campo cuando metemos muchas cosas digamos tecnológicas gps fotografía mapas digitales a tener una bueno versus tener una experiencia más limitada de ir a caminar a conocer e incluso aprendan a orientarse y pues no sé si les dejo una experiencia distinta dada lo que usted ha recorrido en su camino académico para los alumnos si es una recomendación no ingresarlos con tecnología a trabajo de campo un poco lo comento porque si creo que es diferente la experiencia que uno trae de cuando va a campo con tecnología que sin ella pero usted que nos puede contar al respecto ay perdón este me sacó y bueno y ahorita la segunda parte entonces ahorita me dicen si o sea oí esto de ir a campo con tecnología e ir a campo sin tecnología a ver tampoco voy a satanizar la tecnología creo que la tecnología es muy útil y también creo que hay que considerar que las nuevas generaciones se relacionan tecnológicamente y que muchas veces usamos la tecnología incluso usamos la tecnología para el trabajo a campo ahorita en pandemia pues me ha tocado hacer entrevistas por eso y este y bueno sí ya nos ponemos de acuerdo con los habitantes locales ahora por whatsapp y cosas así pero sí creo que la tecnología que da cosas que perder a ver por ejemplo un ejemplo concreto del que no estoy muy orgullosa pero una vez estábamos íbamos a un pueblo de trabajo de campo estamos haciendo un trabajo de campo en Tlaxcala íbamos a ir a un pueblo concreto y entonces íbamos en el coche éramos investigadores no éramos con estudiantes y aparece a las afueras del pueblo el letrero con el nombre del pueblo nosotros pues dimos por sentado que ese era el pueblo pero resulta que no que no era el pueblo sino que esa era la entrada al municipio que se llamaba igual que el pueblo pero digamos que el primer pueblo que apareció justo después del letrero era otro pues llegamos al lugar equivocado y empezamos a hacer el trabajo de campo en el lugar equivocado si hubiéramos llevado un gps que no llevábamos no nos hubiéramos equivocado en el pueblo y sin embargo la información que sacamos fue riquísima nos sirvió muchísimo claro después de un rato de estar ahí nos di cuenta estamos en el lugar equivocado al que no hubiéramos llegado equivocados si hubiéramos sido más tecnológicos y eso es un poco lo que decíamos hace rato de la casualidad de que a veces la casualidad nos lleva a ciertos ciertos hallazgos y esa esa experiencia en campo ese día fue muy muy rica ya luego hubo que ubicar de manera diferente las entrevistas que hicimos ahí pero fue rica y son cosas que no pasan de las que nos hubiéramos perdido si hubiéramos sido muy tecnológicos y yo creo que también la tecnología como decíamos al principio de las preguntas se lleva a perder capacidad de una cierta capacidad de observación o de orientación que tenían los geógrafos de antes pero digo tampoco es que podamos negar que la tecnología también es útil si yo creo que también restituye eso que tú dices de lo imprevisto de que no todo está planificado y en el trabajo de campo negociar generar estrategias para todo eso imprevisto sin duda es un aprendizaje fundamental en la formación de los y las geógrafas hay una pregunta Liliana de un estudiante que dice que además de estar muy interesado en tu ponencia que le interesa la idea de esta idea que tú dijiste del extractivismo académico en el trabajo de campo entonces él pregunta hace una pregunta más ética dice ¿hasta qué punto se puede considerar salió? No, yo estoy aquí acá ¿hasta qué punto se puede considerar que determinada investigación está cayendo en esa situación de extractivismo? ¿sería cuando el investigador se pone en una superioridad intelectual? ¿cuando no da crédito a sus trabajos? ¿cuando publica información confidencial? ¿cómo evitar caer en estas prácticas? ¿pueden ocasiones como estudiantes se puede caer en estas situaciones y es importante corregirlas y repensarlas en los procesos de aprendizaje? Bueno, yo creo que más allá yo creo que el extractivismo académico todos hemos caído en el extractivismo académico ¿no? Más allá de decir de no dar crédito o de cosas mayores yo creo que caemos en el extractivismo académico en cuestiones menores que es simplemente al sacar información ¿no? sacar información yo creo que la primera forma de tratar de remediar eso porque eso hacemos vamos y sacamos información para hacer nuestros trabajos ¿no? a eso nos dedicamos como el dinero va y saca materia prima de la superficie terrestre yo creo que lo que podemos hacer es como tratar de regresar de alguna manera el trabajo que hemos hecho ¿no? nosotros bueno yo estuve en un proyecto sobre pueblos mágicos bueno lo que pensábamos discutíamos mucho sobre cómo podemos regresar la información o sea que ya sacamos la información la trabajamos y ¿qué manera tenemos de regresarla? ¿no? a las personas que nos dieron la información o que nos ayudaron ¿no? a lo mejor la gente del lugar no le interesa el artículo académico en el formato como nos lo piden en las universidades y entonces pues tenemos que pensar en nuestras estrategias y bueno ¿qué es su habilidad? entonces yo creo que estar en contacto o hacer un libro de ética o de alguna manera regresar ¿no? este pues el resultado de la la investigación y bueno son cosas que que vamos aprendiendo y que tendremos que ir encontrando nuevas estrategias porque es el problema de que no se trata solo de regresar de regresar algo con la información que hemos hecho sino de regresarla en un formato que les interese ¿no? o de alguna manera que a ellos les les pueda ser útil o les pueda interesar ¿no? yo creo que justo el ejemplo de de Bunker es un buen ejemplo en el sentido de que él pues desde con la comunidad planteaba de qué se quería hacer el trabajo ¿no? de qué era lo que les interesaba que se investigara qué era lo entonces yo creo que él sentó muchas bases de de esta crítica y creo que es algo en lo que todavía seguimos aprendiendo bueno esto es una de las quejas de la gente de los pueblos ¿no? que bueno ya está el universitario ¿no? que nos viene a preguntar y pero después casi ya no los dejamos abandonados ¿no? y tan simple es hacer una exposición de fotografías ¿no? o hacer una reunión pues con la gente del lugar ¿no? no sé se pueden buscar estrategias ¿no? sí una pregunta en relación con lo que mencionabas de William Bunge y compañía ¿no? la geografía ¿tú crees que ahora en la situación actual de pues quizás más aproximación a a los temas más subjetivos más de más antropológicos por decir ¿no? ¿tú crees que ahora aporta más a la gente el que aportaba antes ha cambiado? o sea ya somos conscientes de que ha ido apareciendo otros métodos y tal ¿no? pero la aportación de la geografía ¿tú crees que es más relevante ahora que antes o no? no lo sé a ver yo creo que o sea hemos ido incorporando a la gente ¿no? antes la gente era nada más para la la gestión del trabajo de campo ¿no? no se les preguntaba su opinión luego se les preguntaba su opinión ¿no? ahora ya consideramos cuestiones éticas ¿no? entonces pues en ese sentido sí vamos avanzando pero tampoco es que vayamos avanzando todos juntos ¿no? algunos avanzan más que otros ¿no? y algunos tienen una mejor vinculación y algunos saben partir de las comunidades y otros no saben partir de las comunidades ¿no? y algunos están más interesados en la digamos la investigación parte más de la realidad local y otros ¿no? otros parten del conocimiento y van a buscar en la realidad local cómo aplicar ese conocimiento y el interés en el conocimiento ¿no? por poner como los dos los dos extremos yo no generalizaría en términos de la geografía ¿no? yo creo que hay diferentes perspectivas y diferentes opciones yo creo que sí digamos la cuestión ética sí ha sido mucho más más discutida ahora y a lo mejor tenemos mucho más cuidado ahora de lo que de lo que teníamos antes pero tampoco vamos caminando todos juntos ¿no? ni tampoco porque yo hable de la ética yo sea la más ética pues no digamos vamos aprendiendo todos juntos ¿no? y lo que tratamos y lo que cuestionamos y hacia donde intentamos avanzar hay una pregunta también en Facebook que dice que con referente a la pandemia y el encierro ¿crees tú que se valorarán más ahora las salidas de campo ahora que no podemos hacerla? sí yo creo que sí estamos todos desesperados de no poder salir a campo ¿no? creo que sí este creo que sí sí se valorarán más ¿no? pero no sé si esto no es también que se van a complicar más ¿no? porque esto aparentemente va para largo ¿no? y entonces y a los problemas de presupuesto y a los problemas de inseguridad ahora se les añaden los problemas de salud ¿no? pues de que lo vamos a valorar y a ignorar pues sí pero de 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 si esto nos va a llevar a que haya más trabajo de campo pues ojalá ¿no? ojalá pero no me queda claro la situación por lo menos a corto plazo no me queda nada claro sí parece que es una cosa que tenemos todos aquí pendiente no sabemos cómo acabará la situación ¿no? no sé si alguna pregunta queréis hacer Paula Joakabet una pregunta particular no pues yo simplemente darle gracias a la maestra la doctora Liliana por la cátedra tan grande que hoy nos dio de trabajo de campo digo me vino a la mente mi propio trabajo de campo hace mucho tiempo que yo no hago trabajo de campo y y si es grato siempre la la idea de de realizar este este ejercicio si la pregunta que hicieron acerca del extractismo o sea te viene te quedas pensando mucho en eso pero este yo diría bueno ya pensando en este asunto de trabajo de campo será más adelante con todo esto de la pandemia un tipo de trabajo de cambio de campo perdón los recorridos virtuales que están que se pueden hacer por ejemplo no sé por medio de Google Maps etcétera o alguna de otra forma o estar observando digo no no creo que sea esto pero se podrá resumir en esta pandemia alguna situación así de que pueda convertirse yo me quedo pensando porque yo ya estoy pensando a mis alumnos a mandarlos a hacer recorridos de museos en línea ¿no? para que se empapen un poquito con el asunto del patrimonio y vean algo para que les cambie un poquito la visión dura de la historia pero en ese contexto también la geografía buscará esos caminos por medio de la virtualización o se quedará esperando a que nos levanten este pues ahora sí que yugo de estar encerrados en casa y añorando porque de alguna otra forma los que estamos dando clases estamos añorando regresar a los salones es muy diferente los salones a la realidad en internet ¿no? en el salón de clases virtual en Zoom ¿no? donde estamos esperando muchas veces la respuesta de los alumnos por medio de estar sentados explicándoles un tema ¿no? este bueno me quedo en eso ¿no? bueno yo 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 sí creo que con esta pandemia estamos teniendo acceso a muchas cosas que antes no teníamos ¿no? estamos teniendo acceso a digamos por ejemplo a pláticas a nivel internacional que a lo mejor antes no se difundían de la manera que se difunden ahora y estamos a lo mejor se nos ocurre más esto de hacer los recorridos y estas cosas pero yo creo que eso no es trabajo de campo finalmente hacer un recorrido virtual es un recorrido virtual es una es una herramienta nueva que a lo mejor antes no habíamos utilizado con el potencial que tiene pero no es trabajo de campo no es trabajo de campo como un documental no es un trabajo de campo o sea no es lo mismo ver una película que nos lleva un recorrido a nosotros hacer ese ese recorrido entonces yo creo que si es algo bueno de la pandemia en que empezamos a a a tener nuevas estrategias pero creo que no podemos confundirlo con el trabajo de campo ¿no? como como una foto no es lo mismo que están en el en el lugar ¿no? finalmente en las fotos no se siente calor es como las fotos tú ¿no? se ve bien bonito todo ¿no? pero no ves que está este metro en hora pico no ves que hace mucho calor no ves que hay muchas cosas que no se ven en la foto ¿no? sí entonces sí 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 creo que bueno que tendríamos que tener cuidado con eso ¿no? de de no 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 pensar que eso sustituya al trabajo de campo no es un recurso más ¿no? y puede ser un buen recurso pero no no es trabajo de campo sería más como sacar información de gabinete ¿no? como cuando sacábamos información de fotografías aéreas ¿no? pues de alguna manera estás empalmando la pregunta que decía Giovanni Trejo antes ¿no? y que tú también expresabas hay gente que va al museo con la cámara puesta y ve el objeto o ve el paisaje no porque directamente lo vea sino porque lo ve a través de la máquina ¿no? y es incapaz quizás porque yo estoy convencido de que en algunas ocasiones es tanto la cantidad de estímulos que tenemos de la realidad que nos es más fácil concentrarla todos los estímulos en un aparato fotográfico o en una grabadora que no sentir el conjunto de estímulos de la propia realidad ya sea en una plática con la gente del lugar o ya sea una observación del medio natural entonces a veces la tecnología bueno hay que saber usarla hay que saber usarla y creo que ahora mismo creo que es un apoyo pero desde luego no lo sustituye ¿no? Me da la impresión ¿eh? De acuerdo ¿no? Muy bien no sé si hay más preguntas o un comentario más ¿no? Pues muchas gracias No a ti por favor muchas gracias por hacer el favor de darnos una plática en esta situación pandémica ojalá que en breve bueno en breve yo no soy tan optimista pero en breve ya se vayan normalizando la situación normalizando en el sentido de poder vernos las caras estar en compañía querrás hacer las uniones en un foro físico ¿no? Y nada pues muchas gracias por todo también gracias a Paula Soto por estar aquí también a Josafat a Jocavet por ayudarnos y a todos los que están en la plática ya sea a través de Facebook o en otros canales también muchas gracias por asistir a ella os espero la semana que viene me toca el turno a la doctora Eulalia Rivera que nos hablará de su experiencia de sus experiencias en las salidas de geografía urbana ella es investigadora del Instituto Mora y nos explicará también un poco su estrategia su forma de abordar el trabajo de campo en geografía urbana pues nos vemos más tarde independientemente de cuándo os quedaron los equipos en los momentos bueno por toda Chau chau en la chau l con chau ¡Gracias!